¡Ay, Dios mío! ¿Pero hasta dónde va a llegar? Jamás creí que te golpeara. Lo he estado pensando, tía. No puedo permitir que mi hija crezca cerca de ese hombre. Aunque sea su padre. No, no, claro que no. ¿Pero qué vas a hacer? No sé. Pero tengo que hacer algo. Tengo que encontrar la manera de evitar que Cristóbal se salga con la suya. Mamá, ¿por qué tienes que venir? Yo está temprano. Porque es importante lo que tengo que hablar contigo, Cristóbal. Lo que sea, hubiera podido esperar. Me acosté muy tarde. Es más, voy a seguir conmigo. Ven acá. Te dije que tenemos que hablar baja inmediatamente. Y yo te digo que estoy cansado. Ya estoy harto de que siempre me estés tratando como un niño. Que quieras aconsejarme en todo. No puedo tratarte como un niño. Porque tu comportamiento no tiene nada que ver con eso. ¿Tú crees que no me ha dolido darme cuenta en lo que te has convertido yo? Ok. ¿Por qué? Cristóbal. Yo nunca te inculqué que... Basta, mamá. Ya no sigas. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que yo te diga la verdad. ¿Cuál verdad, mamá? Que sí. Que sí. Que sí. Y que tal vez también eres un asesino. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y qué importa que me lo haya dicho? Todos te han acusado y yo siempre te he defendido. Negándome a aceptar. Bueno, a pensar siquiera que tú pudieras hacer algo indebido, hijo. Me has decepcionado tan profundo. Bueno, te expliqué que me amenazaron. Ya no sigas mintiendo. Bueno, desgraciadamente ya es muy tarde y... Y si no me quieres ayudar, pues... Lo entiendo. Sentía que solo contigo podía contar, pero... Ya no voy a pedírtelo. Hijo. Hijo. Ay, te quiero mucho, hijo. Y siempre voy a estar a tu lado, aunque sepa qué hago, mamá. Mira cómo tienes tu cariño, hija. No es nada, mamá. Buenos días. Buenos días, Tomás. Buenos días, señora. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Pues un poco atrasados, la verdad. Bueno, te voy a ayudar para que entreguemos el pedido a tiempo. No, no es necesario. Yo me voy a apurar. Bueno, no soy tan hábil como tú, pero... De algo puedo servir. Voy a firmar unos cheques y regreso. Señorita. Ajá, ¿qué pasó? La señora Silvana dice que me quiere ayudar. Si se queda todo el tiempo conmigo, se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Sí, sí, claro. No, no te preocupes, eso no va a pasar. Déjame hablar con ella y ver qué se me ocurre para que no lo haga. Gracias, Tomás. Gracias. Hola. Silvana, quiero pedirte un favor. Necesito que me ayudes a hacer un inventario. ¿Para qué? Hace poco hicimos uno. Es que es necesario. Y la verdad no tengo quien me ayude. Bueno, si tú no puedes, le digo a Tomás que lo haga. Él está ocupado haciendo lo que nos encargó Víctor. Y yo pensaba ayudarlo en eso, que es más importante. Pero, ¿por cuánto tiempo vas a poder ayudarlo si ya te vas a casar? Ya no me voy a casar. Bueno, aplazaste tu boda, pero solo por unos días, ¿no? No. Rompí mi compromiso con Esteban. ¿Cómo dices? Pero, ¿por qué? No, no, no que se querían mucho. Estaban muy bien, ¿no? Estaba equivocada. Me di cuenta que no. 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 Bueno. nombre y qué has hecho antes de conocerla. Así que tú dirás, ¿qué le decimos? Nada, nada. Tú no le digas nada. Yo después hablo con ella y ya sé cómo manejarla. Se me hace que esta vez no vas a poder. Y menos mientras esté aquí Rubiano. Es cosa de él, entiéndelo. De verdad, tienes que conseguir una muchacha porque esta casa es un desastre. Muy buenos días. Bueno. Buenas. Después hablamos de ese asunto. Yo no me voy de aquí hasta que no me digas qué vamos a hacer. Si yo no regreso con pruebas o algo... Con permiso. Es mi madre, no hables delante de ella. Te digo que estoy en apuros y tú también. Es en serio. Tienes que empezar en algo, no sé. Yo no puedo decir así nada, entiéndelo. Espérate. Ve a ver al velador del patrón, del mugroso ese. Vamos afuera. Allá te voy a decir qué vas a hacer. Bueno, ven. Mira, Silvana, a mí me parece que no tenemos tantas piezas como dice aquí. Este inventario estuvo mal hecho. ¿Por qué no hacemos otro? No. Este está bien, yo lo revisé. Bueno, voy a ver a Tomás. No, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Te voy a decir la verdad. Tú te ofreciste a ayudar a Tomás, pero a él no le gusta. Si insistes va a trabajar menos, lo va a hacer todo mal. Yo lo conozco. Déjalo que trabajes solo, vas a ver que lo va a hacer muy rápido y vamos a cumplir con el compromiso muy bien, no te preocupes. Bueno, pero yo no voy a estorbar. Es que él me pidió que te convenciera de que hicieras otra cosa. Está bien. De todos modos, no creo que tengamos que hacer este inventario otra vez. No, eso nada más era un pretexto, no sabía cómo decírtelo. Carla, tú me dijiste que te gusta Andrés Acosta y... ¿Ah, y qué? Ah, no me digas que a ti te interesa. No. Al contrario. Quiero aconsejarte que te alejes de él. No es un hombre bueno. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Dónde lo sacaste? No tiene caso que te cuente. Te lo digo por tu bien. De veras. ¿Puedo ver esa foto? Sí, claro. Aquí está la lista de los proyectos personales del Teniente Salmeño. Buenos días. Hunter. ¿Sientado? Bueno, voy con Garriga. En cuanto me dé esos datos, te los traigo. ¿Qué tal, ah? Gómez se llevó todo al almacén. Dávila me dijo que como Aaron no tenía parientes, si nosotros queremos algo, lo solicitemos. Yo sí voy a pedir algunas cosas. ¿Tú también? Me quedé con su llave. Esteban. Quiero hablar contigo. ¿De trabajo? No. Puede ser después. Pero parece que tengo muchas cosas que hacer. La muerte de Aaron me hizo reflexionar. Pensé en muchas cosas y me propuse ya no estar mal con nadie. No lo digo. Yo... Haré mi trabajo lo mejor que pueda, buscando no mezclar asuntos personales. Así es como yo te conocí. Yo te quiero, tú lo sabes, pero... no voy a estorbarte más. Ah, no, 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 no. Deseo que seas muy feliz, aunque sea con Silvana. Te lo digo de todo corazón. Como los grandes amigos que siempre fuimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video